¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así que no te puedes, digamos que Hacer la partida de tu vida Es muy difícil llegar a 30 bajas, 40 bajas, 50 Quedé creo que 48-2 Simplemente porque mi equipo no mataba Y aparte el equipo era muy malo, ¿no? Creo que saqué doble raid, saqué los wraps Saqué la unidad IG Y al final resultó un gameplay bastante bueno Van a notar que el gameplay es un poquito lento En lo que se refiere al estilo de juego O sea, a comparación de lo que normalmente subo al canal Que son partidas un poquito más moviditas Con la BMP Nocteo ni demás Pero es que es necesario con la Sheiba Que ahorita vamos a hablar de la Sheiba Si jugaron Black Ops 2 Se acordarán de la FAL La puta FAL hermosa Era prácticamente de las mejores armas Conjunto con la M8 Y la FAL eran las mejores armas Es prácticamente La Sheiba es la hermana de la FAL La diferencia que tienen esas dos armas Son pocas Digamos que tienen pros y contras Pero bueno, la Sheiba tiene más daño que la FAL Mata de dos balas esta hermosura de arma Es muy divertida de usar Así que si no lo han usado Pruébenla Este, es muy divertida de usar La Sheiba mata de dos balas La diferencia que tiene con la FAL Recuerden que con la FAL Si tenías un dedito FAPero Bueno, así le decíamos En Black Ops 2 Si tenías un dedito FAPero La apretabas O sea, durísimo Durísimo Al pinche control Era sin putiza Y la FAL disparaba Como si fuera automática Y estaba hermosa Porque pues Si tenías un buen dedito Para aplicar al gatillo Pues la verdad Malteadas bastante ¿No? La Sheiba Aún no importa Que tan rápido Le des al gatillo No va a disparar Más de lo que ya puede disparar ¿No? Digamos que tiene un límite Lo cual está bastante bien O sea, tiene un límite Entre bala y bala Y no, digamos que No importa que tan rápido Le des al gatillo No vas a hacer que dispare Más rápido Lo hicieron así a propósito Porque si no estaría Muy opa esta arma Ven a ver Ven, ven, ven Vean esta arma Ven Pum, pum, pum Y lo mato Está hermosa Esta puta Sheiba Rara vez la suelo ocupar Porque pues A mí no me gusta Digamos que mi estilo de Bueno, estilo de juego Un poquito lento Con esta arma Porque en primera Es un puto AR Y en segunda Lo que les comentaba De las balas Pues la verdad Te hace jugar Un poquito más lento A lo que estás acostumbrado No se han jugado Algunos suelen jugar Un poquito más rápido Porque como ven Aquí me meltearon Con una sumashingo O sea, es un Es un fusil de asalto Para largas distancias Muy largas distancias Si la emocha Es para largas distancias Esa es para aún más Como vieron Ahí en esta pequeña Kilda en medio Pues no se movió Absolutamente nada La clase ¿Cómo la traigo? Van a ver una imagen En la pantalla Como siempre Tenemos la Sheiba Es creo que El penúltimo Rifle de asalto Que se desbloquea La llevamos Con la mira Elo Que igual se la pueden Cambiar con la mira Reflex Que bueno Ya hice un video Hablando Bueno, comparando Estas dos Digamos que miras Es prácticamente lo mismo Es cuestión de gustos A mi me gusta más No se, suelo turnar Depende de como me sienta Siento que con la mira Reflex Caliento un poquito mejor Mi aim Y con la mira Elo Se me va un poquito más O sea, depende de cada quien ¿No? Ahora si que es cuestión de gustos Segundo Accesorio Llevamos Quick Draw Que es para apuntar más rápido Les había comentado Que en este juego La reacción y la velocidad Es muy importante Así que cualquier cosa Que te haga Digamos que moverte más rápido O reaccionar más rápido Va a funcionar bastante bien Y más con un arma Digamos Más con un arma lenta Disculpen Que es la Sheiva Así que Quick Draw funciona bastante bien Stock Como les comentaba Igual Para moverte Mientras apuntas Para mi Estos tres Attachments Bueno Se pueden quitar el red dot Depende de la mira Pero a mi no me gusta La mira de la Sheiva Está muy muy culera Pero Para mi son los tres Digamos que accesorios Primordiales Para los RR Así que vamos a ver Clases muy parecidas Más adelante Con la M8 Con la HBK Con la manual war Y bueno Se pueden quitar el stock Es cuestión de gustos Igual si ya se acostumbran A ocupar armas sin stock Yo porque ya estoy acostumbrado Pero igual Se la pueden quitar Y ponerse long barrel Que no es necesario Se lo pueden quitar Y ponerse una granada Etcétera No es cuestión de jugarle Pero para mi Esta es la mejor combinación Llegamos una secundaria Para mi es primordial Llevar siempre una secundaria Cuando llevas un rifle de asalto Ya sea la MRC Ya sea la RK5 Ya sea la LKR Así que cualquiera La de tres Funciona bastante bien Yo prefiero Más la RK5 A lo mejor Algunos que no son tan buenos Ocupando secundaria Les convendría más Ocupar la LKR De perks Primer perks Los azules Creo que llevaba Ghost No estoy muy seguro No vamos a dar mucho caso Pero el primer perk No es muy importante Depende del modo juego Que vayas a jugar Si eres de los que te sacan La cara a tus UAVs Quien sabe como Ponte Ghost Si vas a jugar Hardpoint Ponte Flag Jack Así que depende de cada quien Para mi son dos perks Los más importantes Los más útiles Los perks verdes Llevaba Fast Hands Ya les he dicho Que es primordial Este perk En todas Todas las clases Y también lo llevaba Con Scavenger Que ahora si se lo pueden quitar No suelo llevar Digamos que carroñero En mis clases Prácticamente nunca Simplemente quise probarla Y me gustó Pero se lo pueden quitar Y ponerse Flag Jacket y Ghost Y de tercer perk Los perks rojos Llevamos Blast Suppressor Que igual Se lo pueden quitar Incluso pueden jugar Una partida completa Sin saltar O sea Ya lo he intentado Y si se puede Se puede De hecho No muchos jugadores Son Digamos Que tienen Esa Esa experiencia De estar volteando A ver el minimapa Cada rato Así que Se lo pueden quitar Es cuestión de jugarle Con la clase Pero Para mi Esa es mi recomendación Así que Puebenla tal cual Como la tengo Y si les funciona Pues bien Si no pues Ni modo Así que Nada Denen like Fárate Y comenten Nos vemos En el próximo video Adiós